que defiende a una persona imputada a un delito o a aquel que representa los derechos de la víctima tienen percibido un determinado interés en la causa judicial y muchas veces las causas judiciales se instalan en los medios y hay abogados que prefieren litigar a través de los medios porque de ese modo también suelen generar presión en los jueces un abogado nos llama para darnos una información o cuando nosotros llamamos esa fuente es interesante de modo que hay que ser cautelos